Oración a San Juan de Dios para pedir salud para un enfermo Oh, San Juan de Dios, bondadoso patrón de los enfermos y protector de los que sufren, hoy nos dirigimos a ti con humildad y esperanza. Tú, que dedicaste tu vida a servir a los enfermos más necesitados, escucha nuestras súplicas y ruegos en este momento de aflicción. Intercede ante Dios Todopoderoso por la salud y el bienestar de, nombre del enfermo, cuya enfermedad lo aqueja y lo hace sufrir. Concédele, oh, Santo Juan de Dios, tu amorosa intercesión para que reciba el consuelo y la fortaleza necesaria para superar esta prueba. Que tu ejemplo de caridad y compasión inspire a quienes lo rodean a brindarle el apoyo y la ayuda que tanto necesita en estos momentos difíciles. Que su fe en Dios se renueve y encuentre en él la fuerza para enfrentar los desafíos de la enfermedad con esperanza y confianza. Oh, San Juan de Dios, que en tu vida terrenal experimentaste en carne propia el sufrimiento y la enfermedad, comprende las angustias y dolores de, nombre del enfermo. Ruega por el ante el trono de Dios, para que sea confortado en su dolor y aliviado en su sufrimiento. Que la paz y la serenidad llenen su corazón y que pueda experimentar la presencia sanadora de Dios en su vida. Te pedimos, oh, Santo Juan de Dios, que guíes a los médicos y profesionales de la salud que atienden a, a, nombre del enfermo, para que puedan brindarle la atención que necesita. Te pido que cada medicamento y cada procedimiento médico sean instrumentos de la misericordia divina, conduciendo a, a nombre del enfermo, hacia la plena recuperación. Que su vida sea testimonio del poder sanador de Dios y de tu intercesión amorosa, confiando que serás su consuelo. Amén. Reza dos credos. San Juan de Dios. El nombre secular era Juan Ciudad. Nació en Portugal en 1495 y vivió la mayor parte de su vida en España. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y es conocido por su obra caritativa en favor de los enfermos y necesitados. Juan de Dios experimentó una conversión espiritual profunda después de escuchar una predicación sobre el juicio final, lo que lo llevó a dedicar su vida al servicio de Dios a través de la atención a los más necesitados. Fundó hospitales y albergues para los enfermos y desamparados en diversas ciudades de España. Especialmente en Granada, donde se estableció y donde se le atribuyen numerosos milagros y curaciones. Su labor caritativa se caracterizó por su entrega personal y su amor incondicional hacia los enfermos, a quienes atendía con humildad y compasión, incluso en las condiciones más difíciles. San Juan de Dios también fundó la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una congregación religiosa dedicada al cuidado de los enfermos y necesitados, que hoy en día continúa su labor en todo el mundo. Fue canonizado por el Papa Alejandro VIII en 1690 y es reconocido como el patrón de los hospitales, los enfermos, los bomberos y los enfermeros, entre otros. Su vida y obra son un ejemplo de caridad cristiana y su intercesión es invocada por aquellos que buscan sanación física y espiritual. Fue canonizado por el Papa Alejandro IV y el Papa Alejandro VIII en 1690 y es conocido como el pecado del Papa Alejandro VIII en 1790. ¡Gracias!